Música Saludos a mis amigos de esta radio emisora y cadena nacional en La Guana, Cuba Escuchemos a continuación el club de la madrugada con un amigo en Michelena A las 2.30 minutos la recta final En voz de Donio Leonardo A las 6, RP-105 Con una revista en vivo con varias acciones de interés general Y las voces de Flora María y este amigo Ramón León Morales Con Juan Luis Romayo y la radio en el sonido Los invitamos a mantener la situación con la emisora de la familia cubana Tengan todos un feliz domingo ¡Cara con él! A partir de las 11 de grado de día, Juan Luis Grimm, en todo el país Dice la radio, la tragedia internacional con límite, Cuba, Argentina ...y dedicada a nuestro futuro... ...hoy de por favor... ...tene un nacional de diseño... ...sucesiones y marísticas... ...y el arduo a costa... ...Premio Nacional de Literatura... ...y con la República de la India... ...como país indicado al mundo... ...regresa la feña del libro... ...para incentivar... ...el hábito de la lectura... ...porque él... ...un distrito... ...al lado de mi corazón... ...un programa... ...con la música privada... ...que es el tercer... ...al lado de mi corazón... ...todos los femingos... ...por labio progreso... ...a las tres de la tarde... ...que es el tercer... ...que es el tercer... ...que es el tercer... ...que es el tercer... ...al tiempo... ...y radio progreso... ...cadena nacional... ...la onda de la alegría... ...transcutiendo... ...desde la Habana... ...Cuba... ...primer territorio libre... ...en América... ...a más fuerza tierra... ...como tanto amor... ...cacemon... ...se bog를 en ganz yortar... ...cantan clamor que no hallan la luz... ...bun... ...cancion de la luz... ...cantan la luz... ...cantan la luz... ...cantan la luz... Esta urna es la que viene aquí, tiene que ser el club de la madrugada del Club de Progreso, y puede quitarlo. ¡Quiero cierre! ¡Quiero cierre! ¡Quiero cierre! ¡Claro que no! ¿Quién no debe cerrarse? ¡Aquí estamos abriendo puertas! ¡Aquí está aquí todo, eh! ¡Pero con las mejores intenciones de este mundo! Yo estoy solo, me acompañan Rosita Fuentes, Rubén Estor, Alex Ramírez, Carlos Cepero, Juan Miguel Carvalho, San Luisito Miranda, Héctor Chávez, Mayrin Palmán, Mayra García... Muy bien, muy bien a todos, yo soy Jorge Luis Michelena, todos los desprestos acompañarte a estrenar este día que empiezas a vivir, y como siempre decimos, míbelo, por un momento en su noche. Comenzamos entonces con el primer tema musical del encuentro, a la manera de Lulis y Politi Bañez, juntos, hacen la música de Graciano Lulis, dice de esa mujer. Comenzamos entonces con la música musical del encuentro, ¡Aquí está aquí todo, eh! Comenzamos entonces con la música musical del encuentro, ¡Aquí está aquí todo, eh! ¡Aquí está aquí todo, eh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!